Los esbirros de madre coca pasan por una granja local todas las noches para llevarse la hoja de coca. Quiero que les preparéis una emboscada y le dejéis claro a madre coca que las reglas del juego han cambiado. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que los cocaleros están preparando un gran cargamento para el cárter. ¿Tenés? Un momento. ¡Enemigo abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo eliminado! ¡Los va a cargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Abrid fuego! De acuerdo Tengo uno menos Volvamos a la misión Parece que los cocaleros están preparando un gran cargamento para el cártel Tenemos la oportunidad de eliminar a las fuerzas de Santa Blanca mientras están aquí ¡Vamos! ¡Qué chingamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos a enseñarles que en manda! ¡Disparen! ¡Mierda! ¡Vienen a buscarnos! ¡Por lo menos! ¡Mierda! ¡A la madre! ¡Mierda! ¡Soldados del cártel atacándose! ¡Enemigo abatido! ¡Listos! ¡Disparad! ¡A por los enemigos! ¡El enemigo muerto! Aquí hemos terminado El cártel no volverá a obtener coca de estos tipos ¡Vamos! ¡Nos iremos y esperaremos a ver qué ocurre! ¡Estamos dentro! ¡A todas las unidades! ¡Comiencen el ataque!